Como vecino de San Carlos de Poquindo y como exalcalde de Las Condes, voy a votar que sí este domingo. Y lo voy a hacer porque yo siento que si están dadas las medidas de seguridad, en cualquier comuna de Chile y en cualquier barrio de Chile, podemos hacer espectáculos de alta convocatoria. No tiene por qué ser distinto un vecino de Ñuñoa de un vecino de San Carlos, si están tomadas todas las medidas de seguridad. Y creo que el poder decirle a los hinchas de la Católica, de la Chile, de Colo Colo, que son bienvenidos también en Las Condes y también en San Carlos de Poquindo, refleja un valor, que es la inclusión social, que es algo que los chilenos nunca podemos perder.